La buena práctica agrícola tiene que ver con La garantía de los materiales de calidad, materiales inocuos Materiales, un producto sano, saludable, con gusto al mercado Además, en cuido y protección a la salud al momento de ingerir los alimentos Cuando hablamos de las prácticas agrícolas, debemos de tener mucho cuidado Desde el momento que seleccionamos el terreno Es importante mencionar también que estamos en un área con una latitud de 25 a 30 grados Que son temperaturas muy efectivas para que haya un buen manejo dentro del cultivo También estamos a una altura de entre los 550 a 600 metros sobre el nivel del mar Que eso influye mucho en lo que es el manejo del cultivo La altura, esto permite que haya una producción a corto plazo Cuando hablamos a corto plazo es que puede haber una producción entre los 10 a 11 meses Esto significa que estamos en un territorio donde realmente se puede producir este cultivo Para garantizar una buena producción tiene que ser desde la selección de la semilla Desde la selección del material vegetativo Nosotros garantizamos un buen material, vamos a garantizar una buena producción El material debe estar bien limpio, libre de plagas y enfermedades Provenir de una planta altamente vigorosa Donde vemos esos racimos que están bien cargados Con esos racimos que producen más de 40 dedos por racimo De hecho, eso se logra también una vez que también se hace una buena preparación del suelo Desde que nosotros comenzamos a delimitar las áreas, comenzamos a hacer las marcaciones de siembra Que de hecho los marcos de siembra no son leyes Por ejemplo, en esta finca diversificada los marcos están a 5 metros Porque realmente lo permite esta forma Porque hay diferentes cultivos Pero cuando tenemos cultivos únicamente, la producción de plátanos Podemos trabajar con marcos de siembra entre 1.40 entre plantas Y 2.50 entre surcos Esto nos va a permitir tener una densidad de 1.800 a 2.000 plantas por manzana Por lo tanto, es necesario cuidar esa partecita Esos elementos fundamentales, cuidar lo que es el material vegetativo Es fundamental, esto nos permite garantizar el 80% de la producción Del 80 al 90% es hacer la técnica del mondado Mondar y desinfestar Esto nos va a permitir que si el material que seleccionamos previo al establecimiento Eliminamos todas esas afectaciones El picudo fundamentalmente, si hay nematos, si hay presencia de virus Todo eso nos va a permitir una planta sana y de calidad Entonces, todos esos elementos no los debemos cuidar en ninguna parte del proceso de producción El manejo tiene que ver mucho desde el control de las malezas Desde ahí, decíamos también, porque tienen dos procesos El proceso vegetativo y lo que es la fase productiva Entonces, en la fase vegetativa es necesario hacer lo que son los controles de maleza La aplicación de fertilizantes al momento de establecerlo La aplicación de al menos un kilogramo de compost Todo lo que es jabón orgánico También es necesario conducir la planta ¿Qué significa conducir la planta? Esa planta debe estar libre de hijuelos Libre de rebrotes Esa planta debe estar libre al menos ocho meses Para que haya una planta que la va a sustituir Entonces, al momento que termina el proceso vegetativo Inicia el proceso, la fase reproductiva Es donde se deja un hijo que va a ser el sustituto Después de la floración Es importante que todos los residuos que nosotros cortamos El de soje, porque es necesario hacer el de soje Es importante hacer el de chire Es importante hacer el de esmane Que es cortar algunos Cuando tenemos el racismo Los últimos racimos se eliminan Eso se le llama desmane Para tener una buena calidad del producto También aplicar algunos Esto es importante para evitar algún ataque De alguna enfermedad Preventivo De manera preventiva Esto nos va a permitir Que no sea el cultivo afectado Por ninguna de las plagas que mencionamos Y volvemos a repetir El picudo El nemato Que es una plaga También por algunos virus Porque recordemos que las herramientas El uso, el manejo de las herramientas Es parte de las buenas prácticas agrícolas Debe estar bien desinfestada Si nosotros vamos a hacer el de soje En cada corte nosotros debemos desinfestar ¿Qué materiales debemos utilizar? Fácilmente podemos utilizar el cloro Un producto que está al alcance En cualquier lugar Al alcance del protagonista podemos decir Pero también podemos utilizar cal Podemos utilizar caldo sulfocalcico Lo que es el resto Lo que es la parte sólida Podemos utilizarlo Pero fundamentalmente con cloro Creo que del 2 al 5% Podemos trabajar para desinfetar las herramientas Y así mismo sea un trabajo de mejor calidad Y de esta forma también garantizamos Lo que es la producción Recordemos que cada vez que nosotros producimos Siempre tenemos una meta Y la meta es producir Y producir un material de calidad El mejor riego es riego por goteo El riego localizado Y es necesario también que las familias Que van a aplicar esta tecnología Porque son parte de la tecnología agrícola Es importante que le ponga el doble goteo Que significa que utilicen dos cintas de riego Dos cintas sobre un mismo surco Para que haya riego Se ha aprovechado Y el bulbo de agua Compense todo lo que es el radio De las raíces del cultivo El plátano requiere de bastante agua El plátano en todo tiempo Debe tener al menos lo que le llamamos La capacidad de campo Debe tener su capacidad de campo Recordemos que no es bueno tampoco Que haya tanta humedad Pero tampoco que haya falta de agua Y de los riegos Lo fundamental se llama El riego por goteo Que es lo que le llamamos también El riego localizado Automatizado Estos sistemas de riego Se pueden aplicar Haciendo uso de botellas A pequeña escala Cuando hablamos Puede ser un área De huertos familiares Que también pueden trabajar Con plátanos Pero también podemos utilizar Lo que son las mangueras de riego Las cintas de riego por goteo ¡Suscríbete al canal!